Para palo a la polémica ley del gobierno indio sobre la privacidad, el Tribunal Supremo de la India ha declarado este jueves que la privacidad es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Cualquier ley dirigida a restringir este derecho fundamental tendrá que ser examinada al amparo del artículo 21, lo que significa que el tribunal tendrá que ver si esa ley impone restricciones razonables a ese derecho fundamental o no. Esta sentencia podría afectar al programa de identificación ADAR, respaldado por el Parlamento en marzo del año pasado. Con él, el gobierno pretende recoger los datos biométricos de todos sus ciudadanos y asignarles un número para que puedan realizar la mayoría de los trámites. Más del 90% de la población ha sido ya registrada.